Este día fue electa a la nueva junta directiva del Congreso de la República, claramente una planilla consensuada entre la mayoría de bancadas derrota a Mario Taracena y su intención de reelegirse como presidente de dicho organismo. Legítima y legalmente electa a la junta directiva de este organismo del Estado para el periodo legislativo 2017-2018. Con 106 votos a favor y 24 en contra, los diputados al Congreso de la República eligieron a la nueva junta directiva encabezada por el diputado del partido Creo, Óscar Chinchía. Esta planilla fue presentada por consenso de los bloques que integran el organismo legislativo. Los parlamentarios dijeron que con la elección de Chinchía se proyecta seriedad en el trabajo legislativo. La junta directiva que asumirá el 14 de enero de 2017 quedará de la siguiente manera. presidente Óscar Chinchía, primer vicepresidente Felipe Alejos, segundo vicepresidente Eduardo de Mata, tercer vicepresidente Marvin Orellana, primer secretario Boris España, segundo secretario Marco Pineda, tercer secretario José Valladares, cuarto secretario Jaime Lucero y quinta secretaria Araceli Chavarría Cabrera. Que no fue una sola persona, sino unas bancadas representadas en la junta directiva que hicieron el trabajo acá en el pleno del Congreso. Felicidades a todos ustedes. Después de dos legislaturas, una mujer forma parte de la directiva. Siempre he creído que Dios va adelante de nosotros y cuando uno le pide la sabiduría y la gracia al Señor, Él se le da a uno. Yo espero que en esta legislatura sea Dios el que nos ayude, que nos dirija y que de verdad Guatemala necesita los cambios que hoy Guatemala está pidiendo. Los diputados reconocieron que el nuevo presidente del legislativo Óscar Chinchía pertenece a uno de los grupos con menor representación en el Congreso de la República. Muy emocionado, contento, pero también con una responsabilidad muy grande. Vamos a seguir con la agenda de trabajo en la línea que se ha venido. Hemos tenido muchos avances. Hay mucho por hacer en Guatemala. Yo creo que el pueblo necesitaba también un cambio. Cada uno de los presidentes que hemos tenido tiene su propio estilo de trabajo y su propia forma de trabajar.